Hermano Puertas, deme un consejo. No entiendo a mi pastor, porque el otro año me fui a trabajar a otro estado para pagar un terreno para una central, porque yo soy comerciante, pagamos el terreno. Ahora le pedí que iba a viajar unos días para ayudarme porque tengo familia y él me dice que si yo tengo pensado en ser jefe de misión, debo dejar de viajar. Está haciendo acepción de personas. Cuando viaja para él, acepta que viaje. Cuando viaja para tu familia, no lo acepta. Que el Señor reprenda al diablo. Usted, hable con él seriamente y dígale, pastor, usted está actuando injustamente.